Este vídeo ha sido grabado en mi canal de directos, si quieres verlo y hacerme compañía mientras lo juego tienes el link en la caja de descripción y en el mensaje fijado. ¿Eh? ¿Qué será este lugar? Yo tampoco estoy muy seguro, pero me imagino que debe de ser el templo de las ruinas arcanas. Subamos por esta escalera, vamos pa' arriba, llévame de la mano. Parece que hemos llegado arriba. ¡Eh, mirad esto! Ese extraño símbolo también está aquí. Hay un pequeño hueco en el centro, ¿para qué será? ¿Para meter la piedra? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué has encontrado, Train? Un pedrolo. Hay una losa de piedra, parece haber algo escrito en ella. Vaya, ¿qué serán estas extrañas inscripciones? Esto está escrito en la lengua de los Unown. Se trata de un lenguaje muy antiguo. ¿Puedes leerlo, Grobile? Sí, investigué mucho antes de venir. Quería estar preparado por si ocurría algo así. ¡Qué listo, eh! ¿En serio? ¡Qué casualidad! Rápido, léelo. No seas tan impaciente, espera un poco. Hmm... ¿Y bien, Grobile? ¡Ah, ya lo tengo! Parece que este sitio es... Esto es la barca arcoiris. ¿Cómo? ¿Seguro? Sí, así es. Hay un hueco aquí. Sí, lo hemos visto, la verdad. Está ahí en mitad. En mitad de lo gordo. Aquí está. Lechuga, ahí es donde va. Encaja el fragmento del dibujo extraño en la hendidura. ¡Que metáis la reliquia de piedra! ¡Eso es! Eso activará la barca arcoiris. Así podremos ir en ella a la torre del tiempo. Eso es lo que dice en la inscripción. ¿En serio? Prueba y verás. ¡Chale! La encajaré en el hueco. ¡Se acabaron los jueguecitos! ¡Oh! ¿Quién está ahí? ¡Los Sableye! ¡Los Sableye! ¡Y el Dash Noir! ¡Dash Noir! ¿Cómo has podido llegar hasta aquí? ¡Bah! En realidad fue muy fácil. Le pedí al poderoso Dialga que nos enviase aquí directamente. Después de todo, tarde o temprano acabaréis viniendo a este lugar. Esperaros aquí y nos ha ahorrado la molestia de tener que ir a buscaros. ¡Bah! Por desgracia para vosotros, volveréis al futuro conmigo. Porque tú lo digas, payaso. ¡Sableye! ¡Llevadles al agujero dimensional! ¿Qué no, tío? ¿Que el Turtui le mete un meco a cada uno y los tumba? ¡Mirad! ¡El agujero dimensional! ¡Sí, el juego es DDS! ¡Sableye! ¡Al agujero con ellos! ¡Tío! ¡Lechuga train! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Hala! Bueno, bueno, ¿es que no sabes que es inútil resistirse? ¿Esperabas menos de nosotros? ¡Bah! No me dejéis elección. Os derrotaré aquí mismo y luego os llevaré al futuro. A mí el orden me da exactamente lo mismo. Espera, ¿toca pelea? Estáis en una situación de alarmante desventaja. ¿Cuánto más creéis que podéis resistir? ¡Veámoslo! ¡A por ellos! ¡No! ¡Que son mucha gente! ¡Son ciento y la madre! ¡Tío! Bueno, lo bueno... ...es que estamos en primera línea. Vamos a pillar una semilla a ira. Y vamos a tirarle una semilla a Bill. Vale. Lechuga se ha cargado a uno. No están pegando bastante, la verdad. Está feo. La cosa... Lanzallamas... Yo diría a excavar. Garra umbría. Si tenemos garra umbría. ¡Pilla! Además le hemos metido crítico, o sea... Esta gente debería centrarse en un... Perdón. Debería centrarse en un bicho nada más. Ok. ¿Y tenemos semilla a revivir? ¿Cuántas? Tres... Cuatro. Quizá me debería... Debería comer una semilla a... Una bayaranja. Vale. Seguirá ahí menos. Claro, es que al... Tenemos la semilla a revivir. Al pavo este lo que le hemos bajado es la defensa. Pero ya vale, ¿no? Deja pegarle otra... Garra umbría. ¡Ah! El macaco sigue ciego. Bro. Oh, oh. Vale. Caos. Ok. ¿Ahora qué? ¿El turtuis cómo va? Está tocado también el turtuis. Vamos a hacerle... Lanzallamas. Sí, vela. Está ya casi... Reventado. Y... Uff. Vale. Nice. ¡Uff! Te fastidia en Das Noir. No, no. Me... Me niego a perder. Bro. Qué agresividad. Qué insensatos. ¿Queréis desafiarme? Por mucho que os esforzáis, sois unos endebles. No tenéis ni la menor posi... Eh... Oportunidad. Das Noir es realmente duro. No rindáis. Hay una forma de salir de esto. Eso se dice muy pronto. No lo habéis hecho tan mal teniendo en cuenta lo patáticos que sois. Pero se acabó lo que se daba. Ha llegado... Vuestra hora. Se le acaba de abrir una boca en la barriga. Va a atacarnos. Va a usar un movimiento contra nosotros. Con la boca de la barriga. Eso es. La boca. Ya lo tengo. Igual funciona. Eh... ¿Qué ataque es? Hola. ¿Qué pasa, Train? ¿Qué? ¿Que le ataquemos a la barriga los tres a la vez? ¿Podemos hacer eso? No hay tiempo que perder. Es nuestra única oportunidad, Grobile. Toma de esto. Ah, le hemos rebotado al boloncho. Está reventadito, bro. Está reventadito. Lo hemos conseguido. Dash Noir ha caído. Hemos vencido a Dash Noir. Eh... No puede ser. Poderoso Dash Noir. El poderoso Dash Noir. Ha sido derrotado. Y huyeron. Tus sicarios se iben la yan huido despavoridos. Parece que no se te da bien a encontrar aliados en los que confiar. Lechuga. ¿Qué? Sube al templo. Introduce la reliquia de piedra en el hueco. Quiero que compruebes si la barca arcoiris funciona. Mientras tanto, Train y yo vigilaremos a Dash Noir. Muy bien, ahora mismo voy. ¿Qué? Si la barca arcoiris funciona, podremos ir a la torre del tiempo. Espero que se active. No te muevas. Grobile, Train, ¿es esto? ¿Realmente es esto lo que queréis? Si cambiáis la historia, los Pokémon del futuro desapareceremos. ¿Cómo dices? Si la historia cambia, los Pokémon del futuro desaparecerán. Tiene sentido, en verdad. Creo. Y no seré solo yo. Grobile, Train, vosotros dos también. Venid de un futuro que va a dejar de existir. Vosotros también desapareceréis. ¿Venís? Ah, sí. ¿Es eso lo que queréis? Si cambiamos la historia, ¿también desapareceremos? ¿Estarás Dash Noir mintiendo? ¿O será verdad lo que dice? Grobile. Es cierto, Train. Si cambiamos la historia, nosotros desapareceremos. Grobile. Pero eso no importa. Si significa devolver el tiempo a la normalidad y traer la paz al mundo. A eso vine. Por eso vine al pasado. Celebi también. Nos ayudó sabiendo que desaparecería si teníamos éxito en nuestra misión. ¿Incluso Celebi? Oh, ahora recuerdo que cuando estábamos en el futuro... Si lograras evitar la parálisis del planeta, escaparíamos por fin de la angustia de este mundo de oscuridad. Mi querido Grobile, daría mi vida por cumplir ese objetivo. Era literal. Cuando Celebi dijo que daría su vida, se refería a esto. Es más, Train, tú también viniste con esa determinación. Cuando venimos del futuro, acertamos plenamente lo que nos ocurriría. Aunque tú eso tampoco lo recuerdas, claro. Sé que quizás te cuesta asumirlo. Pero en realidad, no tenemos ninguna elección. Si no hacemos algo, el tiempo será destruido. Y comenzará la parálisis del planeta, para devolver la paz a este mundo. Tendremos que desaparecer. Tienes que entenderlo, Train. Ah, así que así fue. Vine a este mundo con un objetivo. Y consciente de que si tenemos éxito, desapareceríamos. Entonces, si no actuamos, la destrucción del tiempo será irreversible. Eso significa que debemos hacerlo. Que hay que cargarse el otro. Ya está, fácil, pum, pa'lante. Aunque ello suponga que debo desaparecer. Train, hay algo más que quiero decirte. Hemos cambiado una cosa al venir a este futuro. Bueno, a este pasado, en realidad. A este mundo. Es cierto que venimos totalmente convencidos de la importancia de completar nuestra misión. Cuando vinimos a este mundo por primera vez, no dudamos ni un instante. No teníamos nada que perder ni nada, por lo que valiera la pena regresar. Pero Train, eso cambió cuando te convertiste en un Pokémon. Ahora tienes tu amistad con Lechuga. Lechuga te admira. Si supieras que puedas desaparecer, Lechuga podría no soportarlo. Tiene un gran corazón. Pero si tras alterar el futuro desaparecieras, Lechuga se quedaría sin nadie en el que apoyarse. Ahora lo entiendo. Si cambio la historia, desapareceré. Si desaparezco, Lechuga se pondrá triste. Lechuga va a estar sad. Muy sad. ¿Aguarda? Aquí está. Este es el hueco. La narica de piedra tiene que encajar aquí. Según Grobile, eso activará la barca arcoiris. Habrá que comprobarlo. Lechuga colocó el pedróleo. Vaya, se ha movido. Se ha movido. ¿Qué ha sido eso? Lechuga lo ha conseguido. Ese ruido seguro que ha sido la barca arcoiris al activarse. ¡Oye! Ni hablar. Nunca cambiaréis la historia. ¡No! Grobile. Grobile. ¿Así que has protegido a Trey, Grobile? Como ves, no ha sido una buena idea. Como quieras. Tú que eras primero. ¡Ay! ¡No! Pero, ¿qué haces? Das Noir, nos vamos juntos. ¡Al futuro! Pero... ¿Qué? Trey, ahora todo depende de ti. Es un héroe. ¡Ah, esos son! Los engranajes del tiempo. Muy bien, equipo. La barca arcoiris está lista para partir. ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Lechuga, aquí nos despedimos. Me llevo a Das Noir. De vuelta al futuro. ¿Eh? ¿Qué? No regresaré. Cuida de Trey. Prometemelo. Pero... ¿Quieres que ocupe tu lugar, Grobile? No puedo. Debes hacerlo y lo harás. Porque puedes, lechuga. Cuando actuáis en equipo, no hay rival que os haga sombra. ¡Suéltame! Quítame las manos de encima. No tengas tanta prisa y cállate. ¡Trey! Cuídate, Trey. Ha sido una suerte haberte conocido. Separarse es duro. Lo dejo todo en tus manos. ¡Grobile! Siento haberte hecho esperar, Das Noir. ¡Se lo llevó! De vuelta al futuro. ¡No, Grobile! ¿Por qué? Se nos fue. El Grobile. ¡Bolo! La barca arcoiris. El ruido cada vez es mayor. La barca arcoiris parece estar a punto de moverse. Pero, Grobile. Grobile. ¡Qué... ¡Qué pena! Estoy demasiado triste para moverme. ¡Ay! Pero... Exacto. Si no nos damos prisa, si no nos apresuramos, puede que la barca arcoiris zarpe sin esperarnos. ¡Uf! Grobile. Puede que esté triste. Pero ahora... Punto, punto, punto. Será mejor que nos vayamos. Ah, los engranajes del tiempo. Será mejor que los recoja. Piensa en nosotros en el futuro, Grobile. Detendremos la parálisis del planeta. Haremos del futuro un lugar mejor. Un mundo en el que Grobile pueda vivir feliz. No fallaremos. Pero... Según lo que dijo Dash Noir. ¿Es esto? ¿Realmente es esto lo que queréis? Si cambiais la historia, los Pokémon del futuro desapareceremos. Sí que es duro. Si el futuro cambia, Grobile desaparecerá. Y yo también. Oye, Train. Lo último que te dijo Grobile, Train. Separarse es duro. Lo dejo todo en tus manos. Sus últimas palabras. Separarse es duro. Lo entiendo perfectamente. Sé lo difícil que tiene que resultar. Grobile y tú fuisteis compañeros durante mucho tiempo, Train. A Grobile tiene que haberle resultado terriblemente duro separarse de ti. Tal vez eso fuera lo que quería decir, pero no. No se trataba de eso. Las últimas palabras de Grobile no se referían a Grobile y a mí, sino a lechuga y a mí. Dijo lo que dijo porque sabía que tarde o temprano tendré que abandonar a lechuga. Cuando cambie la historia, desapareceré. Mi tiempo con lechuga toca a su fin. Esta es nuestra última aventura. ¡Qué triste! Oye, Train. Tenemos que hacer esto por Grobile. Vamos a la torre del tiempo. Vamos. Capítulo final. La última aventura. Cuánto drama. Vaya, cada vez suena más fuerte. Va a empezar a moverse. Sube rápido. Bueno, sube rápido. ¡Ah! ¡Oh! Mira. Es la torre del tiempo. Al fin. Ya estamos de camino. Allá vamos. O aparcadísimo, ¿no? Ya casi estamos, Train. Ya no hay marcha atrás. No, no la hay. Fíjate allá arriba. La parte superior de la torre del tiempo tiene un extraño brillo rojizo. ¿Por qué será? No tengo la menor idea, bro. Ojalá saberlo. Adelante. Y allá vamos. A por el último lugar del juego. La de la historia principal. Esta es. Esta es la entrada de la torre del tiempo. Vaya, la tierra está temblando. Uf. ¿Ya ha parado? ¿A qué se debería ese terremoto? Espera, eso me recuerda una cosa. Grobel comentó en cierta ocasión algo sobre esto. Dijo que el tiempo comenzó a quedar fuera de control cuando empezó a derrumbarse la torre del tiempo. Así que ese terremoto que acabamos de sentir, la torre del tiempo debe estar comenzando a desplomarse. Hay que darse prisa, Train. Te espera, bro. Te espera. Que por fin puedo dejar todo esto. Bueno, esta me la quedo. Esto no sé lo que es la minicontra, la verdad. Esto fuera. Esto lo guardo porque lo necesito. Estas además las vamos a... aquí. Esto fuera. Esto fuera. Esto lo voy a guardar. A ver, ¿cuántos huecos tengo de objetos? Creo que voy a sacar una manzanita, por lo menos, o dos. También voy a guardar, ¿no? Pero primero lo de la manzanita. Y... vamos a guardar. Estamos ya en el final del juego. Ahora sí que sí estamos al final, ¿eh? Continuamos, Train. Lechuga. Final del juego. End game. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá.